El sonido que impone el ritmo El sonido que impone el ritmo Aquella vida de aquel verano Que yo amaba, ahora ya no estás Cuando estabas a mi lado Me llenaba de felicidad Aquellos besos inolvidables Que ya me traba, no puedo borrar Tiempo de felicidad Tiempo a tu lado quiero estar Tiempo de corazón Tiempo, sangra cada día Tiempo, sangra cada día Tiempo Tiempo, sangra cada día Tiempo, sangra cada día Tiempo, sangra cada día Tiempo, sangra cada día Tres que ya me traba Tres que ya me traba, no puedo borrar Tres que ya me traba, no puedo borrar Tiempo, mi corazón, sangra cada día más un mar Tiempo, mi felicidad, que adiós a tu lado quien no está Tiempo, mi corazón, sangra cada día más un mar Tiempo, mi amor, tiempo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.